En las sociedades, en todas las sociedades, las ritualidades resultan sumamente importantes. Es evidente que conforme vivimos en sociedades que llamamos postmodernas, una serie de ritualidades son consideradas hasta anacrónicas, son consideradas como cosas que ya no deberían existir. Desde la ritualidad de simplemente ingresar a un sitio y decir buenos días o decir buenas tardes o por favor. Hasta ritualidades más profundas que cumplen una función y la función que cumple el rito en una sociedad es confirmar la configuración de conductas. Y quiero referirlo a una cosa muy concreta. Hace poco tiempo, a mí no me gusta particularmente participar de ceremonias públicas, pero hace poco tiempo asistí a la ceremonia de graduación en una universidad privada. Y me quedé realmente impresionado por dos cosas. Aparte de la calidad de la producción en sí, porque era toda una producción casi hollywoodense, lo que me gustó fue que los alumnos que se iban a graduar, eran cerca de 400 alumnos, realmente estaban contentos, realmente estaban orgullosos, realmente se sentían bien porque pertenecían a. Y esa es una función de la ritualidad, es darnos pertenencia a algo. En ese sentido, yo discrepo con aquellos que están en contra de los desfiles militares de los escolares. Yo no soy un promilitarista, sin embargo, sí soy un analista de signos. Y veo que los jóvenes escolares, esos jóvenes que de repente los vemos en la calle y de repente no damos medio por ellos. Sin embargo, cuando ensayan para el desfile de su colegio, para esa ritualidad, lo hacen con dedicación, con disciplina, con orden, con todas las virtudes que en su vida cotidiana no tienen. Uno se pregunta entonces, ¿por qué? Porque esa ritualidad del desfile los hace pertenecer a su colegio. Pertenencia que lamentablemente en nuestra sociedad ni siquiera está referida ya a las familias desintegradas.